Y el toro bu, la banca mo, el cordero me ve, la cabra me, el perro guau guau, el gato miau, la paloma ru, el pavo glu glu glu, el gallo con corazón y la gallina co, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío. Y el toro bu, la banca mo, el cordero me ve, la cabra me, el perro guau guau, el gato miau, la paloma ru, el pavo glu glu glu, el gallo con corazón y la gallina co.